Con CEDEMY tuvimos una muy buena experiencia porque se ocupa de todo el proyecto desde el inicio hasta la entrega definitiva con todos los permisos habilitados. Nosotros comenzamos en el 2015 con un proyecto de ampliación de nuestras plantas de producción aquí en San Golquí. En el 2016 se dio esa coyuntura y desde ahí comenzamos a trabajar en las distintas naves que industriales y oficinas que construimos aquí. Encontramos en CEDEMY una empresa seria en quien podemos delegar tranquilamente los proyectos. Recomendamos a CEDEMY modalidad de contrataciones llave en mano.